Música ¿Qué tal queridas amigas? El día de hoy vamos a aprender cómo decorar estas hermosas esferitas bonitas para decorar nuestros árboles o para un bello detalle que podamos obsequiar a nuestros seres queridos. Vamos a empezar limpiando perfectamente bien con un trapito húmedo o una toallita, vamos limpiando. Una vez ya hayamos limpiado, vamos a tomar pintura acrílica blanca y con un pincel o brochita vamos poquito a poco dando una base por la parte de atrás. Recuerda que todos estos detalles los encuentras en detalleslaser.com detalleslaser.com Aquí te dejo el whatsapp si quieres alguna información Ahí encuentras el catálogo Todo para tus fiestas Baby Showers Navidad Todos tus eventos ahí los puedes encontrar con hermosos detalles que te ayudarán a desarrollar tu creatividad Vamos pintando Recuerda que estas basecitas que ponemos en color blanco no quedan a la primera Necesitas dejar secar y después vuelves a colocar otra basecita Aparte también esta base es opcional también lo puedes dejar en madera natural si no quieres estar pintando tanto o si son varias las piezas que adquiere Una vez ya hemos pintado por ambos lados nuestra esferita vamos a empezar con la decoración Aquí vamos a empezar pintando el sombrerito toda esta parte en color negro Vamos respetando lo que es el círculo de nuestra esferita que sería su carita del muñeco de nieve Empezamos pintando toda esta parte y aquí recargamos en color blanco solamente lo que es el circulito Vamos a dejar que seque y mientras tanto empezamos a colocar un color café en esta parte de aquí lo que serían sus manitos También aquí en los bordecitos sus manitas vienen siendo lo que son ramitas entonces por eso van en color café Aquí esperamos que seque un poquito para que podamos poner otra manita de pintura café Limpiamos perfectamente bien nuestro pincelito Vamos a tomar una tapita de estas de garrafón Vamos a poner un poquito de pintura amarilla así con nuestro mismo pincel ya que no ocupamos mucha pintura y vamos a poner de igual forma dos gotitas de color rojo para que vayamos formando anaranjado y vamos a pintar lo que es su nariz dejamos secar para poder dar otra manita limpiamos nuestro pincelito y vamos a tomar un poquito de pintura en color café un poco más más clarito y vamos a pintar su boquita también puedes pintarla en color rojito o rosita todo lo que tú quieras limpiamos nuestro pincelito le vamos a pasar el anaranjado y hasta aquí en un color más cubierto y de igual forma volvemos a tomar el café y aquí ya agarra un color más firme ya que el café que pusimos en primera base ya está seco una vez que lo tengamos así lo dejamos secar tantito una vez ya está seca nuestra esferita vamos a tomar un frasquito con resistol procura que tenga la puntita y vamos a poner aquí todo alrededor colocamos acá todo alrededor únicamente formando el circulito de nuestra esfera ya que tengamos vas a tomar diamantina al color de tu gusto aquí como es un nombre de varón yo le voy a poner un poquito de diamantina en color azul le pones gran cantidad pones una hojita de papel en la parte de abajo y deja secar una vez ya secado vamos a sacudir el exceso por eso es importante que tengas esta hojita ya que una vez que has terminado de ocupar y sacudir tu esferita la puedes vaciar con facilidad nuevamente a tu frasco es importante que vayas poniendo color por color para que no se mezcle de tu diamantina y también por la si vas a poner el mismo color en el nombre lo puedes hacer junto si le vas a poner algún otro color lo vas haciendo por partes para que no se mezcle tu diamantina una y en segundo lugar para que no se vayan a mezclar aquí mismo en tu trabajo y vayan quedando bien definidos los colores que vas poniendo también es muy importante que no pares tu esfera a la hora que estás trabajando ya que si lo llegas a hacer lo que ocasionas es que se escurra el resistol y no quede bien en su lugar vamos a ocupar en esta ocasión un colorcito dorado para ponerle al nombre le ponemos el color doradito de igual forma vamos a permitir que seque de igual forma una vez que ya ha secado sacudimos y regresamos a su frasquito el sobrante vamos a tomar un pedacito de foamy y vamos a checar que aquí a la mitad vamos a hacer una curvita y terminamos igual de cortar así en la mitad este nos quedó un poquito grueso vamos a cortarle un poquito más y vamos a poner en esta parte de aquí ponemos un poquito de pegamento y colocamos aquí ya este excedente que queda una vez seco el pegamento pues ya lo puedes cortar así puedes decorar con lo que tengas a la mano ya sean copitos de nieve o algunas hojitas que tengas por ahí de estas que ya vienen recortaditas en foamy y con tu perforadora cualquier perforadora puedes sacar estos circulitos únicamente pegamos las hojitas estas hojitas ya las venden en paquetitos en cualquier mercería ponemos aquí y ponemos tres circulitos de estos también si ya tienes la habilidad puedes recortar los circulitos y ponerlos un poquito más grandes lo importante aquí es que te diviertas estas esferitas las puedes hacer junto con tus peques y divertirte mucho con ellos vamos también a tomar nuestro pincelito y vamos a pintar lo que son los ojitos todo bien color negro y vamos a permitir que sequen los ojitos recuerda darle unas dos pasadas para que quede bien brillosito una vez ya han secado lo que son nuestros ojitos vamos a ponerle únicamente con la puntita de un palito de estos de brocheta vamos a ponerle dos puntitos de esta manera para que sean sus puntitos de luz y así es como nos queda nuestra bonita estrella lista para regalar pueden hacerla así completamente plana o personalizada para regalarla a aquella personita especial espero esta actividad te guste la lleves a cabo y la puedas compartir no olvides suscribirte a nuestro canal y darle dedito arriba un fuerte abrazo y que estés muy bien hasta la próxima chau 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 chau